Signos de elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Si eres del signo de cáncer, aquí hay un tema relacionado con el pecho, con el corazón, con los sentimientos, con lo que veo en el espejo, con lo que no me gusta de mí y con la autocrítica. Si eres del signo de cáncer, aquí te puedes estar autoflagelando, echándote la culpa y una de las cosas que puede afectar ese centro energético número 4, además de la respiración y el corazón, también tiene que ver con la piel, manchas en la piel, pepitas, acné, eso te puede estar fastidiando mucho si eres del signo de cáncer, así que no te eches la culpa, puedes ponerte cuarzos rosados o puedes trabajar también con cristales de color naranja, una botellita de cristales de color naranja en tu mesita de noche, pero sobre todo entender que todos cometemos errores y que si tienes la culpa de algo, bueno, está bien, lo asumo, sigo adelante y lo mejoro, para que esos centros energéticos no te estén fastidiando. Escorpión. Los escorpianos en estos momentos pueden tener mareos, cosas relacionadas con el vértigo, desequilibrio cervical y aquí el centro energético más sensible es el centro energético número 1 y número 5, ¿por qué? Porque no me siento bien, con esa conexión con la pareja estoy tragando cosas que a lo mejor no le he dicho a la pareja o que yo desde hace rato estoy sintiendo con exparejas o situaciones de amor que viviste. Esto no te hace sentir tan seguro y es todo el tiempo un pensamiento o de celos o de infidelidad o de toxicidad que te puede estar o dando muchísimo dolor en la zona de las piernas o incluso en la garganta. Trata de ponerte cristales como el azul claro, azul turquesa, un ágata o una sodalita. Uno, para borrar esa programación de celos e intolerancia y número 2, para que puedas expresar una botellita a lo mejor de turquesa, sodalita o ágatas azules en tu mesita de noche y en ti, para que esos centros energéticos se equilibren y no tengas aquí atascado cosas que estás recordando y que no has podido liberar. Pisces. Si eres del signo de Pisces, en estos momentos el centro energético más sensible también es el centro energético número 1, pero en este caso me habla de las extremidades, de las manos y de los pies, que están muy sensibles. Doy un paso hacia adelante, doy un paso hacia atrás, me tomo de una situación o que no quiero en estos momentos recibir ayuda de nadie. ¿Qué está pasando con el avance, con el desapego, qué está pasando con eso, lo que estoy pegado, como que no me quiero soltar? Si eres del signo de Pisces, dice que cuando tú entiendas que te tienes que soltar de algo, desapegarte de algo y avanzar el dolor en las manos y en los pies, pueden bajar un poquito. Así que vístete de color blanco, utiliza cristales blancos, como el cuarzo blanco, la ulita, el cuarzo cristal y una botellita incluso de selenita o de cuarzo blanco en tu mesita de noche y hasta pasarla por las manos y los pies, te va a hacer entender que la libertad, el avance y el futuro se deja de alguna forma cortando con el pasado.